El tag del reggaetón ¿Queréis un tag? Pues aquí está Aquí está Bueno, el tag del reggaetón, ¿en qué consiste esto? Pues hay que decir, se supone por lo que hemos visto Tengo pepitillas de chía por aquí Consiste en decir las canciones de reggaetón No sabes No sé La que más bailas, la primera, la que más te gusta Sí, ¿no? O sea, van a preguntar Como un tag cualquiera, pero con tus canciones favoritas de reggaetón De reggaetón O las que te recuerdan algo y así La que, la primera que escuchaste, la que más te motiva Una que no te guste, una que, yo que sé Pues una cosa de esas Así que vamos para allá Con el tag del reggaetón 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 Bueno, va Bueno, empezamos con el tag La primera canción que escuchamos del reggaetón La primera de... La primera, la primera de todas Bueno, la que más nos gusta La que más nos gusta de reggaetón Es que no nos gusta el reggaetón Lo sentimos No nos gusta No podemos hacer este tag O sea, lo bailamos porque a veces lo ponen Pero si fuera por nosotros Y se nos pega No lo pondrían Pero en principio no podemos hacer este tag Básicamente No se puede ¿Eh? Que nosotros intactaos de hacerlos Pero, no, ha sido un poco forzado, ¿no? Despacito Nen, 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 Esto no quita Que si a vosotros os gusta Nos podáis suscribir Seguidnos en Instagram, en Twitter En Google Plus, en Facebook O recomendarnos alguna Es que tampoco nos hemos puesto ahí Como no nos llaman no nos hemos puesto a ahondar A ver si nos gusta alguna o no Las letras no nos... Ya nos sentimos Este es un vídeo de los idiotas de Cachero Todo lo que quieras haber aprendido, olvídalo Por tu salud mental, suscríbete Compártelo en tus redes si quieres un mundo más Cachero Despacito 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 кратito De todo lo que nos hemos puesto de